Hola buenas, hoy estamos en un nuevo video Hoy les voy a decir una cosita Hoy no vamos a jugar yo metidas Hoy vamos a jugar Oblots Prenselo, busco ya acá Pero es de tarde Pero no sé qué va a pasar Voy a quitarlo No sé qué va a pasar Voy a irme a otro servidor No voy a un servidor normal Son gratis No, 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 no No, 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 no Tens, ovecinco Listo ¡Listo! ¿Cómo es que es así? ¡Listo! 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 y y y y y y vamos y y y del juego y ahora vamos a jugar eva en el celular por que me costó crearme pero me costó no 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 la la y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!